Buenas tardes compañeras y compañeros. El 20 de septiembre del año pasado presenté ante esa soberanía la iniciativa para la eliminación del fuero constitucional. La motivación de la misma de ninguna manera responde a una moda o a intereses mezquinos. Presenté esta iniciativa con la firme convicción personal de que decir adiós al fuero es una exigencia ciudadana, es una necesidad en el nuevo contexto del combate a la corrupción. Eliminar el fuero es modernizar el marco jurídico que rige a los servidores públicos en los nuevos tiempos que vivimos en la relación sociedad y gobierno. Esta iniciativa la presenté a nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo hay que destacar que no es la única iniciativa que sustenta el dictamen que hoy se somete a votación en lo particular. También los partidos Acción Nacional, Morena, Encuentro Social y el Partido Revolucionario Institucional en su momento presentaron iniciativas en el mismo sentido de eliminar el fuero en Quintana Roo. Estas iniciativas por supuesto que responden a lo que establece nuestras propias agendas legislativas. Pero con este dictamen hoy y más importante que nuestras propias agendas parlamentarias es cumplir con uno de los principales compromisos de la agenda que esta decimoquinta legislatura aprobó en pleno por unanimidad. Votar a favor de este dictamen que ayer fue aprobado por unanimidad en comisiones. Es atender el principio establecido en el artículo primero de la Constitución Federal, pues implica que los servidores públicos asuman la realidad de un proceso penal sin mayores cargas, pero también sin mayores privilegios. Y eso es cumplir con el principio de igualdad, porque es ser efectivamente iguales ante la ley. Eliminar el fuero de nuestra Constitución Política del Estado es actuar también en congruencia con el sistema estatal anticorrupción que fue aprobado por unanimidad por esta legislatura. Pues de poco va a servir un fiscal anticorrupción, un tribunal de justicia administrativa y un sistema más rígido de rendición de cuentas y fiscalización ante un muro de impunidad que evita que la justicia alcance a aquellos servidores públicos que cometan algún delito. Este muro es el fuero que hoy existe en nuestra Constitución. En su momento el fuero tuvo una función de inmunidad para el ejercicio parlamentario, pero se ha degradado de la inmunidad a la impunidad y ha servido como patente para que quienes en el pasado protestaron cumplir y hacer cumplir las leyes, vulneren sin mayor rubor las normas establecidas en nuestro Código Penal. Decirle adiós al fuero también es actuar en congruencia con el nuevo sistema penal que establece como premisa fundamental la presunción de inocencia. Con este nuevo sistema penal que rige nuestro país también se evidencia que el fuero que hoy existe en la Constitución local es innecesario. Decirle fuera al fuero es enviar un mensaje claro y contundente a los funcionarios de hoy y del futuro de que la comisión de delitos bajo el amparo del fuero es una era que hoy debe concluir en Quintana Roo. Decirle fuera al fuero es un mensaje claro que damos como legisladores a la sociedad quintanarruense lastimada por los recientes y brutales saqueos a las arcas públicas. Es un mensaje a los ciudadanos de que no es nuestro objetivo mantener privilegios que nos distinguan de cualquier ciudadano, sino que es nuestra convicción legislar para que todos seamos iguales ante la ley. Sé también que algunos compañeras o compañeros pudiera preocuparles que al ya no tener la protección de la figura del fuero, su actividad política pudiera recibir alguna clase de represión del poder público. Lo sé y comparto la preocupación, porque muchos de los que hoy estamos aquí en el sexenio pasado fuimos víctimas de represión utilizándose el código penal para tratar de frenar nuestras posturas políticas. Pero estoy convencido que eso no lo vamos a resolver manteniendo la figura del fuero. Eso lo vamos a resolver legislando para generar un marco jurídico que garantice una verdadera libertad democrática. Eso lo vamos a lograr legislando en todos los sentidos y en todas las materias para consolidar las libertades democráticas del Estado de Quintana Roo. Y no gozando de un privilegio excepcional. Por esa razón, compañeras y compañeros, yo los invito a que aprobemos la eliminación del fuero para que sea efectiva ya. Con respeto, pero con mucha claridad, también les hago un llamado a que no juguemos con doble cara. No defendamos una postura pública y pretendamos hoy evitar la aprobación de la eliminación del fuero. Si hay argumentos sólidos, legales, políticos, para plantear, porque es el debate que está dando en los pasillos, para plantear que no deba entrar, ser efectivo a partir de la publicación, compañeras y compañeros con respeto, pero con claridad los invito a que suban a tribuna de a que expongan sus argumentos y sus razones. Debatamos de cara a la gente, de cara a la sociedad, sobre los argumentos por los cuales el fuero debiera o no aplicarse para la actual legislatura. Lo que me parece incorrecto es que pretendamos, pretendamos mandar un mensaje público y aquí, en este pleno, votar en un sentido contrario. No dudemos, compañeros, en eliminar el fuero. De verdad que mejor dediquémonos a trabajar para que tengamos un sistema legal que garantice que nunca más el poder público pueda ser utilizado para reprimir las posturas políticas. Pero cumplamos con esta exigencia que nos piden los ciudadanos de Quintana Roo. Buenas tardes.